¡Buenos días gente! Ya estamos por aquí un día más en el estanque de acuarios 4K. Mirad, voy a meterme dentro. Es mi pequeña sauna. Aquí voy a pasar yo el verano en este estanque. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? De momento me voy a salir fuera y os voy explicando por qué esto hay que llenarlo de agua hoy. Bueno, pues estoy aquí sentado. Lo que vamos a hacer hoy básicamente es llenarlo de agua, pero también os vamos a comentar el tema de la filtración. Hemos utilizado una filtración totalmente casera, construida por nosotros por aproximadamente unos 40 euros en materiales. Hemos construido todo el sistema de filtración, a excepción de la bomba, que la bomba son en torno a unos 90 euros aproximadamente, que ahora os comentaré cuál es y cómo la vamos a regular, porque en este caso esta bomba no tenía ningún tipo de regulación y eso nos venía un poquito mal. Entonces, también materiales filtrantes que vamos a utilizar, en este caso tanto biológicos como mecánicos, porque este filtro sí tiene que estar conectado 24 horas, 7 días a la semana. No lo podemos apagar porque si no perdemos todo el tema de la carga de bacterias, en este caso el estanque. Aproximadamente unos 600 litros netos van a salir y hoy lo vamos a dejar lleno y funcionando. ¡Vamos a ello! Bueno, cositas que hemos ido haciendo hasta llegar a este punto, ¿vale? Sencilla y básicamente, ¿os acordáis que el depósito era blanco? Bueno, pues ahora ya es más natural, ¿vale? Lo que hemos hecho es darle una base impermeabilizante, bueno, con cemento sica, un par de capas bastante densas de sica. Aquí hemos creado una especie de, pues eso, para que la cascada no sea tan artificial y rompa aquí de forma un poco tan brusca en el agua y demás, y no caiga tan alto y genere mucha corriente, pues aquí dos fases de caída que hemos hecho. ¿Cómo? Con espuma de poliuretano y por encima de la espuma de poliuretano con un poquito de sica, igual un par de capas, y se queda bastante duro. Esto cuando vaya cogiendo el verdín del agua y tal, se va a quedar más natural. Ahora queda un poco artificial, pero se va a quedar más natural. El objetivo es que el agua, pues vaya discurriendo, vaya cayendo por aquí y ya está. También, también lo que quiero hacer por aquí es crear una pequeña zona de plantas carnívoras con pingículas que aguanten el tema del firío. Entonces, por aquí justo es donde la voy a crear la zona. Ya veréis, va a estar súper, súper chulo. Y aquí nada, por aquí pondremos la colección de bonsais que vamos teniendo, que aguanten un poquito ahí entre sol y sombra y ya está. Igual, mucho el tema del cemento por aquí, o sea, de ese sica, es un mortero impermeabilizante, sica, muy finito, que es muy fácil de aplicar con una brocha. Y ya está, esto es lo que hemos ido haciendo, no hay mucho más que explicar. Ya tenemos la arena que vamos a poner en la cama para las plantas, a ver que no me mate. Esto es arena de sílice, todo, ¿vale? Y aquí pues va a ser todo el tema de la zona de plantas palustres, que hoy no lo vamos a explicar porque eso va para un tercer vídeo. Madre mía, me voy a matar. Cuando llenemos todo esto de césped, pongamos el césped por aquí, la zona de plantas palustres y se tape completamente esa pared. El bambú está aquí a tope, ya lo estamos regando, ya veréis esta primavera, cómo se van a poner aquí todas las, todas las, eso, todo el tema del bambú. Vamos a ver un montón, un rincón zen llenito de césped y demás. De cara al invierno, como vamos a tener golfis aquí súper bonitos, vamos a fabricar una especie de invernadero, de cúpula del trueno, como la llamo yo, para que no bajen mucho las temperaturas. Incluso veremos el tema de una instalación térmica, de una instalación de, pues eso, de calefacción, con el tema de la luz solar, aprovechándola, para ver si podemos mantener una temperatura un poco más elevada para esos golfis. Porque este invierno, por ejemplo, aquí hemos tenido temperaturas de hasta menos 7, 8 grados han habido este invierno aquí, o sea que telita, ¿eh? Telita. Bueno, no me enrollo más, vamos con ello. Bueno, sistema de filtración que hemos utilizado. Vamos a empezar, si queréis, de abajo arriba y os voy contando un poquito todo y los fallos que he tenido, que claro, es mi primer estanque. Estoy siguiendo ninguna guía y algún fallo que otro he cometido. Lo primero de todo, la bomba. Hemos utilizado una bomba Sunsun, son en este caso 5.000 litros a la hora, si no me equivoco. Es una bestia parda, ¿qué pasa? Que no tiene regulación, entonces, pues bueno, eso ha fallado, pero bueno, lo hemos compensado con otra cosa que le enseñamos. El tema del sistema de subida es muy simple. Todo tubo de 32 milímetros, o sea, 3,2 centímetros de diámetro interno, ¿vale? Y con eso, lo que hemos ido haciendo, en este caso yo escogí el flexible. Primer error, no cojáis tubo flexible porque luego para darle la forma, para llevarlo hasta el depósito, es un jaleo gordísimo. Entonces, cogerlo rígido y nada, vais construyendo, pues en función de donde vosotros pongáis el tema del filtro, ¿vale? Esto lo hice ahora, pero ya veréis, tengo una idea para camuflar el filtro del copón. Un jardín vertical aquí, súper chulo que vamos a hacer, ¿eh? Vale, de 32 todo, este flexible, para cuando yo tenga que hacer mantenimiento de la bomba, pues pueda girarlo y, pues eso, manipularlo y ya está. Coditos de 32, unos cuantos codos y mirad, si seguimos por aquí, por aquí, por aquí, pues ahí estáis viendo los codos que he utilizado. Esto es lo que os comento de flexible. Si lo hacéis con rígido, pues nada, ponéis aquí un codo, otro codo para acá y ya está, un codo de subida. Aquí se queda esto un poco feo, pero como hay tapado, no me importa. Y aquí, el tema de la regulación. Con esta llave lo que vamos a hacer es regular el caudal de subida del filtro, porque lo que me pasaba, si lo visteis en el vídeo anterior, era que todo el agua, como subía demasiada agua, más de la que era capaz de bajar, porque está limitado el tema de la bajada justo allí, está limitado porque la apertura es de, no sé si es de 52 o 32, no lo sé, creo que es de 52. Entonces, me subía más agua de la que era capaz de bajar. Entonces, me acababa desbordando todo el tema de la zona palustre y eso es lo que no queríamos. Así que con esto regulamos la subida y ya está. Vale, el objeto principal, nuestro filtro, el cuerpo de nuestro filtro, que es muy sencillo. Pues esto es un depósito, ¿vale? Un bidón de 100 litros de capacidad, que lo que hemos hecho aquí es ayudarnos de la gravedad para fabricar nuestro filtro. Esto lo saqué yo la idea de un canal de YouTube, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, dejo por aquí una tarjetita, por si lo queréis ver él, y yo lo he aplicado y, bueno, la verdad es que, oye, yo creo que es lo más funcional y rápido y barato. Así que nada, esto lo compré por Wallapop, a un particular, me lo vendió por 20 euros y todo el resto de las tuberías y demás, pues eso, 20, 30 euros me han costado. Codos, todo de 30, ¿vale? Repetimos, esto va a caer aquí, no hace falta que esto se quede sellado ni nada. Y aquí cometí un error, le hice el agujero este más grande, si lo hubiese hecho más pequeño, pues se quedaría perfecto, ¿vale? Pero bueno, como el agua nunca llega a este níbal, nunca me va a desbordar por aquí, porque aquí tiene una válvula de desagüe, ¿vale? Os comento, para que vayáis pillando las ideas, llave doble, codo, un pasamuro de estos típicos para conectar, y aquí otro codo, el codo que apunte para abajo porque todo el agua va a caer aquí. Cuando el agua entre por aquí, va a ir pasando por todos los madriades filtrantes hasta llegar abajo, que mirad lo que hay. Hay una T, ¿vale? Esa T ya es de 52 milímetros. Ok, necesitamos más salida que entrada, lógicamente, más, pues eso, más diámetro de salida que diámetro de entrada. Entonces, pues nada, tenemos ahí, colocamos una T, tubito, este sí que es rígido, este me vale, es indiferente, rígido, o sea, flexible o rígido, en este caso es flexible, pero bueno, es indiferente. Y aquí, pues lo que estáis viendo, este sistema, no sé si, bueno, es una T con macho y hembra, en este caso, y ya está, yo lo he colocado aquí. Importante, esta T de aquí, ¿vale? Esa T de ahí, se tiene que quedar siempre por debajo, ¿vale? El nivel siempre por debajo del agua de entrada. ¿Por qué? Porque el agua entra por aquí, en caso de que se nos saturen todas las esponjas y demás, y no sea capaz el agua de traspasar todo lo madridas de filtrantes, va a rebosar por aquí y se va a colar y nunca vamos a tener desbordamiento de este bidón y que se nos salga el agua de todos nuestros tanques. Entonces, siempre la salida, un poquito por debajo de la entrada, con un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, sobraría, ¿vale? Lo que le queréis dar. Y ya está. Orden de los materiales. Abajo, los materiales, en este caso vamos a poner material grueso, cubriendo toda la zona de la T esta. Vamos a irlo poniendo ya y así lo vamos viendo. Bueno, estos son todos los materiales que tenemos. Estos canudillos gordos de... Estos son los Buster House, ¿vale? Que los comercializa, bueno, en este caso el distribuidor en España es Aquastor. Que nada, se los compramos a él y aquí los tenemos. Y luego hay canudillazos más gorditos, pero ya de estanque, que igual los comercializan ellos. Tengo aquí un par de sacos llenos. Entonces, lo que voy a hacer, en la zona de abajo, voy a colocar estos más gorditos, ¿vale? Y luego ya, pues vamos colocando las redes con los otros. Así que los voy colocando y os enseño más o menos cómo colocarlos para no taponar la salida de nuestro filtro. Bueno, mirad, ya le he metido la primera capa, así de Buster House, que son estos mega canutillos. Y nada, los he colocado así, de sin nunca tapar el tema de la salida del filtro, ¿vale? Nunca taponéis la T, porque si no, se va a colar siempre el agua por aquí y no va a funcionar bien el filtro. Podéis poner también piedras, lo que queráis. Entonces, voy a seguir llenando, ahora en este caso con los canutillos a tope y luego unos canutillos más finitos y luego las esponjas. En este caso le voy a meter dos esponjas. Bueno, mirad los canutillos, ¿eh? O sea, mirad el tamaño de estos canutillos. Son de un cristal muy, muy poroso, ¿vale? Y la verdad es que tienen bastante buena pinta. Tengo aquí dos mallas llenas y me voy a traer ahora más finitos para poner encima de estos. Pero estos, ahora los ponemos. Nada, voy a echarlos y seguimos. Bueno, pues nada, lo vamos poniendo así en bolsitas y ya encima las esponjas, ¿vale? Conforme ya la altura que vosotros queráis. A ver, para los litros que son, con esta cantidad de materia filtrante iría sobrado. Luego, además, con meterle esponjas sería casi mejor y más útil porque pensar que esto está al aire libre. Aquí le caen muchas hojas, le caen cositas que no son deseables, ¿vale? Entonces se van a saturar muy rápido las esponjas. Cuanto más esponja tengamos, mejor. A ver, yo para evitar que caigan muchas hojas y demás, yo generalmente lo voy a tener tapado con una red transparente, ¿vale? Entonces la red se van a quedar encima de las hojitas y con irlas limpiando a vez en cuando será suficiente. Pero bueno, que para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Podéis echar más o menos, pero que tengáis buen tomo de esponja. Yo lo voy a meter en este caso doble, esponja creo de 32 milímetros, o sea, 3,2 centímetros de altura y de espesor de granulometría, o sea, de tamaño bastante grueso. ¿Por qué? Porque tampoco hace falta aquí una esponja muy finita. Cuanto más fina en un stand que sea la esponja, más rápido se va a saturar y un stand que al final no es como un acuario, que lo tenemos todos los días aquí. Yo vengo aquí un par de veces por semana, tres veces por semana, entonces tengo que tenerlo un poquito más automatizado y que me genere menos problemas. Así que nada, vamos a por la esponja, la ponemos y esto está casi, casi listo para llenar. Bueno, ya estamos echándole agua aquí al estanque y mientras se llena, pues os enseño el tema de las esponjas. Me va a faltar material filtrante al final. Mirad, vamos a verlo en riguroso directo. ¿Veis? Me sobra todavía, pues puedo meterle material más o menos hasta esta altura. O sea que mirad, le hemos puesto doble capa de esta esponja que es bastante, yo creo que estos son 5 centímetros, he dicho 3. Así que nada, como no lo he recortado muy bien, pues lo he tenido que poner así y ya está. Igual luego le quito una esponja porque sí que es verdad que como le pongo mucha esponja al final se me puede saturar más rápido que si le pongo solo una y la limpio más a menudo y luego le meto más material filtrante biológico que es al final importante para mantener una estabilidad. Así que nada, en cuanto se llene, primera prueba, todavía no he tapado la manguera por ver si fuga. En el caso de que fuge, pues tendríamos que pararlo todo, dejar que seque la manguera y aplicarle más pegamento a las juntas. Vamos a hacer la prueba y lo vemos. Bueno, pues ya lo tenemos listo, lo tenemos funcionando, ya está echando agua. Hemos tenido aquí un pequeño fallo que esto ya sí que es irreparable. Aquí me toca cortar y pegar. Como veis, ahí me está perdiendo agua. A ver, es un agua que al final acaba dentro del estanque, pero bueno, no quiero de pierda nada. Así que nada, cortaré por aquí, le pondré un, ¿cómo se llama esto? Un empalme de esta, es una unión y nada, pegaré otro trocito de tubo y aquí pues igual, otro empalme y fuera, otro trocito de tubo. Por lo demás, va bien. Esto, el tema de la regulación, pues mirad cómo está puesto. Si lo abro de una, mirad lo que pasa. Empieza aquí a echar agua a tope y llega un punto que todo este depósito que es donde está la zona palustre me desborda, me rebosa y acabaríamos inundando todo lo demás. Así que nada, esto ya está regulado y además generaría muchísima corriente aquí. Con menos corriente es perfectamente válido. Así que nada, ahora me toca ya comenzar con la zona palustre. Todo esto lo quiero dejar una semana. Lo voy a arreglar ahora. Lo dejo una semana y cuando compruebe que no pierde ninguna unión ya lo tapo todo con tierra y preparamos toda la zona de césped por aquí. Pero eso, insisto, lo vais a ver en otro vídeo. Ya queda menos para meter a los peces. Estamos a febrero. En febrero, estamos a qué día soy de febrero. Estamos a 18 de febrero. Yo creo que en abril, para abril ya, meteremos los primeros peces aquí que ya el agua estará bastante más caliente. Pues nada, aquí lo tenéis. Aquí tenéis la pequeña zona de estanque y ahora os cuento. A ver, el depósito aquí se ve feísimo. Luego, esta parte, esta tubería aquí se va a tapar bien. Lo vamos a disimular bien. Y aquí es donde vamos a hacer una especie de jardín vertical y en el otro lado para que se tape todo el depósito. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues he pensado con un palet de madera y hacer, pues eso, una cajita y ahí pues hacemos un jardín vertical como se hacen con los pales con plantitas y ya está. Esa es la idea. Si se os ocurre otra cosa, pues me lo comentáis y lo vamos haciendo. De momento, ya lo difícil estaba hecho, que es el tema del hoyo, la obra y todo, regular el caudal de agua y demás. Está hecho. Así que, esto que se quede funcionando desde ya. Aquí, como veis, me salpica un poquito de agua. Bueno, ahora salpica más porque le he metido más caña, pero bueno, salpica de vez en cuando. Entonces, probablemente, ya que va a estar muy hidratado toda esta zona, pues a lo mejor ponemos algún musguito, alguna zona de musgo y demás. Pero bueno, eso lo iremos viendo y lo iremos haciendo conforme vayamos viendo. Ensayo error. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. Adiós.